Un saludo para todo el pueblo de Villacura, generoso, con historia, luchador y ejemplo para muchos pueblos de nuestra Venezuela actualmente soberana que sí se puede y si tenemos medios de comunicación social como nunca antes de la revolución existieron en toda Venezuela sigamos esa manera de ser, esa manera de pensar y esa manera de comunicar en un medio de tanta influencia como la poderosa televisión como quiera que se le llame, siempre va a ser una televisión al servicio de la colectividad